¡Ojito amigos! Vamos con el séptimo episodio ya de este Fórmula 1 2021, nuevo modo de historia, el modo Breaking Point, que se asemeja tanto a la serie de Netflix de Drive to Survive. Me está encantando, cada vez con más salseo, ya sabéis lo que a mí me encanta, me apasiona. Si queréis, amigos, que continuemos con la serie, que lo sigáis subiendo en este canal secundario, tenéis que reventarlo a likes, que se note. Y además, amigos, no olvidéis suscribiros al canal, que ya estamos a puntito, a puntito no, ya hemos superado los 10.000 suscriptores, ¿verdad? Estáis loquísimos, no sería ilusión que me hace realmente llegar a esta cifra en este canal secundario. Así que, amigos, ¡vamos con el episodio de hoy! Me sugerá una cimática guapa aquí en México también, tío, como ya en el capítulo número 6. A tan solos unas vueltas de terminar, Resinponio espera que sus dos pilotos terminen en la zona de puntos para mejorar su posición en la clasificación. Aiden Jackson tan solo necesita dar un último empujón para poder alcanzar el ritmo de su compañero, Kasper Ackerman. Cuidado que entonces empezamos, no una carrera completa, sino que ya empezamos directamente de lleno compitiendo en el Gran Premio de México. Que dan siete vueltas. Bien, creo que puedo presionar un poco más. ¿Dónde está Kasper? Delante de ti. No te preocupes por Kasper, Aiden. Vamos a intentar mejorar tu posición actual. Vale, recibido. Vale. Había olvidado que esta curva era así, tú. Vale. Ackerman va el octavo, pero está a 11 segundos. Y tenemos que adelantarle antes de la vuelta a número 17, tú. O sea, es que pasa que como este circuito lo hice con lluvia... No me acordaba que era así todo, tío. Vale, ahora mucho mejor. O sea, que hay Magnussen delante. Pero Magnussen es un coche... Un monoplaza... Que hay que doblar. Que está en el puesto 19. Me deja doblarle. Perfecto. Muchas gracias, Magnussen. No me molesta demasiado. Y ahí tenemos a Sebastian Vettel. Pegadísimos. Tenemos a Bota después. Se me veía un poco el coche ahí. DRS y RS activos, ¿no? Ahora sí. Lo tenemos ya a 7 segundos a Ackerman. Pero con 4 de Vettel. Vettel adelantando a Botas. Así me aprovecho yo de aquí, de este lío, de este conflicto. En este momento adelantarlo ahora. Es el momento. Es que se nos abran los doles el DRS también. Con Valtteri y Botas ahí. Pasamos a Vettel con dificultad. Ojo, ¿eh? Tanta velocidad que pasamos a Botas incluso. Estamos a 3 segundos de Riquiardo. A 5'8 de Ackerman. 1'3 de Riquiardo. 3'9 de Ackerman. Queda poco, ¿eh? Vamos a la vuelta número 15 de 18. Aún muy cerquita de Riquiardo. Por el exterior, ¿eh? Vamos a 1.5 Lo estamos viendo Ackerman Vamos a 1.5 Objetivo de adelantarle Antes de la vuelta 17 Cuidado No tenemos RS ya No hemos quedado sin energía eléctrica En el coche No importa si lo están viendo desde las gradas o desde casa La audacia que han demostrado hoy aquí Racing Point y Aiden Jackson es innegable Sin duda alguna Conforme ha avanzado la temporada El rendimiento de Jackson ha mejorado Y a día de hoy su técnica es impecable Pero esto le pondrá a prueba Avanzando por la recta con su compañero pisándole los talones Se puede palpar la tensión que hay entre ambos ¿Cederá? Mantén tu posición Aiden Nunca he visto nada igual Dos compañeros del mismo equipo luchando rueda con rueda Nada de líos Están a tan solo unos centímetros y se chocan Pero qué espectáculo Y con eso ambos se quedan fuera de la carrera Dios Me ha recordado a Verstappen Amir Tugui Rosberg también puede ser Ah, con Ricciardo fue Verstappen Efectivamente Perdón Cree que era más reciente Cierra la puerta Siéntate Venga ¿Qué demonios ha pasado ahí fuera? Invertimos millones en vosotros Millones Y vosotros ahí Actuando Como un par de niñatos Te queda mucho por demostrar este año Y parece que no hayas roto un plato Y tú ya eres mayor Para hacer estas cosas Estoy indignado Qué vergüenza Brian, yo... Callar Ni una palabra más Debería despediros ahora mismo Arruinasteis nuestras opciones El equipo es mucho más grande Que vosotros dos Y vuestras peleas ¡Madurad! Escuchad Si vuelve a pasar Estaréis fuera Y si hace falta Me subiré yo al coche Para terminar la temporada Y ahora Largo de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Déjame Eh Eh ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho? Amenazó con despedirnos No lo hará Ese no es el tema Te dejaré tranquilo ¿Lily está bien? ¿Sabe que estoy bien? Sí, te vio salir del coche, está bien Lo dejé con tu madre Vale, bien Has sobrevivido a cosas peores Eso no lo hace más fácil Tal vez no, pero estás a salvo Y tienes una familia que te quiere Lo demás no importa Te veo luego Esto es lo que yo estaba esperando Amigos, el salseo Ahí estamos Nada, muy guapo, tío Me está encantando la historia También me ha recordado Ya que estamos en Racing Point Me ha recordado también un poquito A Chico Konokon Sí, 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 sí Tal cual, eh Bueno, Baku Baku, si fuera solo Baku Es que pasaron varias veces, eh Que además lo tenéis en la serie de Netflix Precisamente Esta es la habitación de Ackerman, eh Si os dais cuenta Ahí tenemos la foto De nuestra mujer Y nuestra hija No estamos en la habitación De Aiden, eh Daos cuenta La habitación ha cambiado Curioso De hecho ahí tenéis Casco diferente Bolso Café Cuidado, eh Ha cambiado cosas, eh No sé por qué ahora estamos como con él Así que amigos Hasta aquí el episodio de hoy Lo he dicho Si queréis que siga subiendo la serie Tenéis que reventar el botón de likes Os dejo por aquí Un listado de reproducción Con toda la serie al completo Que hemos subido hasta el momento Y por aquí El botón para que te suscribas Que estamos pues ya En 10.000 suscriptores Que ahora te indica locura En este canal secundario Ya sabéis que Me ilusiona muchísimo Llegar a esta cifra En este canal secundario Así que amigos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ya chavales